Es un potencial que se suma a la actividad deportiva en la provincia, creo que vamos a tener a partir de febrero dos meses moviditos de automovilismo en la provincia y eso da las caras de que bueno, es una respuesta a toda la gente que le gusta este deporte, una respuesta a los pilotos enterrianos que nos representan a nivel nacional y creo que bueno, va a ser una continuidad de tareas deportivas que realmente a la provincia le viene muy bien. Estamos organizando carrera de TC del año 97, así que vamos a seguir en la misma dirección y haremos lo que corresponda y creemos que siempre, siempre falta algo. Pero bueno, estamos bien estrenados por ese tipo de tareas. Yo digo que el automovilismo va de la mano del turismo, dado que nos visita mucha gente, gente que ya ha puesto en valor lo que es el automovilismo en la provincia de Entre Ríos y está la respuesta, dado que cada vez que nosotros organizamos carrera, dos semanas antes están siendo con la puerta del autódromo, así que eso ahora es clara lo importante. Y lo bueno de esto es que aquellos que nos visiten, darle la mejor atención para que nos visiten cuando no haya carrera de turismo en carretera u otra actividad deportiva, sino que visiten la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!